Tratar de implantar esa idea en la mente de la gente, que la gente se la crea y se ponga como los caballos, mirando en una sola dirección, que no hay oposición, que no hay competencia, claro que hay competencia, que Abinadera esté por encima de sus dos contensores, de Abel Martínez y de Leonel Fernández, es cierto, pero hay una gran competencia, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se dice que una mentira dicha tres veces se convierte en verdad y hay muchas personas que utilizan el neuromarketing para implantar algo en la mente de la gente. Hipólito Mejía declaró que el presidente Luis Abinader no tiene competencia, parecido a algo que utilizó el PLD en el gobierno Danilo Medina, que dijo que en la República Dominicana no había oposición para el PLD. Pero salimos a las calles para saber qué piensa la gente en cuanto a este tema y le presentaremos eso más adelante. Entonces, como una mentira, dicha tres veces se convierte en una verdad, yo voy a decir tres veces que soy millonaria, a ver si me vuelvo millonaria. Señores, ¿cómo es que Danilo? Es que yo me pongo a analizar. Yo entiendo que Hipólito Mejía va a dar la cara siempre por el PRM, porque al final es el mismo PRD disfrazado. Pero, ¿cómo va a decir que no tiene competencia nuestro querido PRD? Sí, claro que sí, corazón. ¿Cuál? No hay oposición. Oye, Abel Martínez viene por ahí. ¿Quién? Abel Martínez es un pichón. ¿Abel Martínez viene por ahí? No es lo mismo gobernar a Santiago, gobernar el país. Eso fue lo que le pasó a Eduardo Ten, que pensó que iba a gobernar a Santiago como controler y iba a controlar el país. ¿Y qué tiene Abel Martínez que no pueda gobernar el país? Hombre, es un pichón, un pichoncito. Pero, ¿por qué? ¿Usted tiene la pregunta? No, no es lo mismo violín y guitarra. No es lo mismo violín y guitarra. Declárese a la misma. Yo veo que la compañera cuando hablan de Abel como se salta. Sí, yo me estresa. Yo me estresa que me hablen de Abel. Es que ya no, esto es neuromarketing. Tratar de implantar esa idea en la mente de la gente. Que la gente se la crea y se ponga como los caballos, mirando en una sola dirección. Que no hay oposición, que no hay competencia. Claro que hay competencia. Que Abinadera esté por encima de sus dos contensores, de Abel Martínez y de Leonel Fernández. Es cierto, pero hay una gran competencia. Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si Abel Martínez y Leonel Fernández se unen, negocian eso, sería una gran fuerza de oposición grande. Ahora sí hay oposición. ¿Qué le haría peligro al presidente Luis Abel? Ahí sí hay oposición, Sugeide. Oigan, ¿qué pasa? Espérense. Yo me voy a ir con Hipólito Mejía a darle la razón. Usted sabe, señor Hipólito Mejía, por qué no tiene una persona que le haga frente. Y por qué ningún otro opositor, ningún otro candidato le va a quitar el gobierno a Luis Abinader. Porque son los mismos PRMistas, el mismo gobierno, quien está echando la reelección de Abinader a la basura. Con sus actos, con sus acciones. Los mismos PRMistas, los mismos ayudantes del presidente son los que van a acabar con el gobierno. No hay ninguna oposición. No hay nada de eso. No es Abel. No es Leonel. Quizás de 20 funcionarios que tiene el gobierno, quizás hay dos malos, por ahí 18 buenos que están trabajando a cada orden de la nación. Solamente hay dos. Solamente hay dos. Por favor, Sugeide. Entonces, mencióname como solamente hay dos. ¿Por qué no hay oposición, Sugeide? Mencióname lo bueno. Ahí tenemos el pasaporte a Cruz Pichardo. Tenemos ahí, supérate, a Gloria Reyes. Hay algo, hay algo. En este momento, si las elecciones... ¿Usted quiere una correa, compañero? Sí, claro que sí. Compañera, esa no le va a dar duro. Hay algo. Si las elecciones fueran el día de mañana, evidentemente el presidente Luis Abinader tendría un nuevo mandato presidencial. Eso es cierto, porque está por encima en estos momentos. Hoy en día, de Abel Martínez y Leonel Fernández. Para mí, los dos juntos. Pero no conocemos el futuro. Aún no ha empezado la campaña y las cosas pueden cambiar y se puede virar la página. Pero en estos momentos, definitivamente, el presidente Luis Abinader está por encima de los dos juntos, los dos unidos. Joel, es que cuando hay desunión, cuando hay desunión, no hay una victoria. Vamos a ver qué piensa el público. Vamos a ver qué piensa la calle. Vamos a ver qué piensa la calle. Si las elecciones fueran mañana, Luis Abinader quedaría en segundo o en tercer lugar. No hay posibilidad alguna de que Luis Abinader se mantenga en el poder con el mal gobierno que ha hecho en el periodo que concluye en el 2024. Estoy seguro que tendrá que salir por la puerta de atrás. ¿Quién está por encima de él? ¿De Leonel o Abel Martínez? El doctor Leonel Fernández. Está por encima de todo. Leonel sería el próximo presidente en el 2024. Creo que es la primera vez que Hipólito Mejía está hablando algo serio. No está diciendo disparate. Y es evidente lo que él dijo. O sea, no son competencias. Abinader no tiene que preocuparse ni por Abel Martínez ni por Leonel Fernández. Tiene que preocuparse porque no va a coger, mientras esté en las elecciones, a meterse en casa de campo. Tiene que hacer sus elecciones, su caravana, su meeting, todas sus cosas normales. Porque son dos candidatos, pero a la altura de él no están. Creo que sí, creo que sí. Leonel Fernández ya fue tres veces presidente. Creo que ya no puede tener más oportunidad en este país. ¿Y Abel Martínez? Tampoco. El hombre ha hecho un buen trabajo después de tantos años de no haber nada aquí en la República Dominicana. Pero hay muchos delincuentes de cuello y combata que le buscan hacer la candidatura difícil al señor. No, no. Es que imagínate. Cada quien tiene su gente. Y vamos a ver qué sucede porque la cosa no está muy buena, ¿no? Está difícil la cosa. No, no. Es competencia porque es que el único que ha defendido a los pobres y ha defendido a los que nos roben. En el gobierno de él no lo roban. En el único gobierno que nos roben en este porque es que roba a presos. Pero en el otro gobierno que estaba, ¿no? En el otro gobierno era robo y robo de todos lados y ahora se descubrieron. Sigue Abinader cuatro años más. Ahí está la opinión pública. La opinión del pueblo a favor de Abinader. Verdaderamente la competencia tiene que ponerse a hacer un trabajo más fuerte. Porque según pudimos ver cuando salimos a las calles, están flojos y el presidente está súper fuerte. ¡Suscríbete al canal!